El 1 de noviembre se comenzaron a aplicar en la ciudad una serie de actuaciones para combatir la presencia de los estorninos. Cohetes y ultrasonidos cada tarde que han conseguido reducir el número de esta especie, Yolanda. Y todavía se sigue trabajando para intentar reducirlo todavía más. Es una demanda de los ciudadanos que sufren día a día la presencia de los estorninos, sobre todo en las zonas verdes de Huesca. Nos atiende hasta ahora, Rafa, ¿por qué sucede esto en Huesca? Yo te preguntaba, ¿puede ser porque es una de las ciudades junto con Vitoria donde más zonas verdes hay? O quizá podríamos decir que es el diseño también de la propia ciudad. Buenas tardes. Es el diseño de la ciudad, entre comillas, porque es una zona, Huesca es una ciudad agrícola, donde tenemos todos los campos alrededor agrícolas y lo que hemos hecho es reforestar, talar todos estos árboles que tenemos alrededor. Y entonces el estornino, que es una especie forestal, pues lo que hace es al no encontrar ese cobijo, ese hábitat en la zona donde él prefiere estar, que es en la zona agrícola, tiene que pasarse a los parques y jardines que tenemos en Huesca. Hablábamos de las medidas que se están tomando año tras año todos los meses de noviembre, como nos decía Vanessa, los ultrasonidos, también los cohetes. Vemos que son medidas disuasorias, de hecho se ha reducido la presencia de estorninos, pero año tras año vuelve a pasar. ¿Cuál sería la solución, por llamarlo así? ¿Qué medidas se tendrían que tomar? Bueno, es una medida de disuasión, como tú has dicho, pero lo que hace el AVE es, en vez de estar en un sitio concentrado, como puede ser el Parque Miguel Servet o el Cerro de San Jorge, lo que hace es redistribuirse en otras zonas forestales de la propia ciudad. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando siempre del estornino, del estornino negro, que es residente, que está aquí todo el año, pero que ahora si usamos estas medidas disuasorias y ponemos dormideros en otros puntos de la ciudad, lo que pasa es que cuando venga el invernante, que es el estornino pinto, va a aumentar esos puntos que vamos a tener por toda la ciudad. Y con respecto a las medidas, bueno, primero, ¿por qué entran aquí? ¿Por qué encuentran árboles? Árboles que sabemos que donde están esas masas forestales, en un entorno a tres kilómetros alrededor, es donde comen. Entonces, vienen a la ciudad, por eso que hemos dicho, porque la ciudad en este entorno es agrícola. ¿Qué podríamos hacer? Primero, poner árboles o zonas forestales alrededor de la ciudad. Tenemos al río Flumen y al río Isuela prácticamente sin vegetación, pues la idea sería reforestar esas zonas o incluso poner un cinturón verde que nos quedaría muy bonito aquí en la ciudad. Eso por un lado, crearíamos hábitat. Y por otro, vienen también al centro de la ciudad porque no tienen depredación. ¿Qué animales les depredan? Las lechuzas, los halcones peregrinos, el cernícalo. Pues podríamos mejorar el hábitat para estas especies, ni dos de lechuza, ni dos de halcón peregrino. Y entonces afectaríamos un poquito más a su comodidad y acabarían por irse al exterior de la ciudad, que es donde, además, es donde más les gusta vivir a ellos. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea. Otras posibilidades también para evitar este problema muy acuciado aquí en la ciudad de Huesca de toda la vida. Por eso, de que es una de las ciudades con más zonas verdes.